Murió un piloto de carros de carreras británico horas después del accidente que sufrió en un circuito en Pensilvania durante el fin de semana. Aquí tienen al piloto que falleció después de estar en coma durante varias horas. Todo sucedió porque en medio de la carrera un carro chocó contra un muro haciéndose pedazos y una de las piezas que salió volando le cayó justo en la cabeza. El piloto fue llevado en helicóptero al hospital donde falleció. Él estaba casado y tenía dos hijas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.